Y dice, tiro para allá y esto para allá, ¿vale? Así. Así. Y ahora, el otro lado mismo. Así. Así. Y ahora juntamos los dos, ¿vale? Sin camisa, sin nada. Pone las manos así. ¿Qué hacemos? Para que luego digáis que si no voy a gimnasio. Mira cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota en los dos. Que se da el culito, que lo muevas así. Ahí, 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 ahí. Oye. Luego a lo mejor a ti te sale, que a mí no me sale, que es lo de él. Lo de esto, que a mí no me sale aún. Sí, a mí eso sí. Yo creo que... Bueno, más o menos, ha quedado clara la explicación. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Vamos sentando. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Ya me vengo. Mira, mira. Lo que se hubiera perdido el público, sí lo hago yo. No, a revés. Lo que hubiera ganado la gente que ha cambiado de canal ahora. No, no es nada. Lo que hubiera ganado la gente que ha cambiado de canal ahora. Sí, bueno, ya verás que historia. Hombre, Ana, tú sin el corsero podrías hacer, ¿eh? No, no, gracias. Pues que no te lo veas, no, mentira, hombre. Si no te cuesta nada, es ponerse. No, que no me pide. Oye, Natalia, dentro de poco, por cierto, estás de concierto, ¿no? Sí, hacemos un concierto benéfico con mucho más artistas en el Teatro Hagen Daz y es para la lucha contra el cáncer en los niños. El 14 de febrero, ¿no? El 14 de febrero, sí. ¿Y quién más gente estará en el concierto ese? Pues estamos, a ver, ¿qué me acuerdo? Robert Ramírez, Diana Navarro... Manu Tenorio. ¿Cómo va la memoria? Ángel Capel, Manu Tenorio, Kiko y Sara, por separados. Y somos muchos, no me acuerdo de más. El 14 de febrero tenemos esa cita ahí en el Hagen Daz en Madrid para ver a Natalia y toda esta gente que ha dicho para, o sea, ayudar a la gente... A ayudar a los niños con cáncer. A los niños con cáncer. Bueno, pues seguiremos ahí. El 14 de febrero, nos apuntamos. Bueno, Natalia formó parte de la primera edición de Operación Triunfo, la de Rosa, Bisbal, Bustamante, Chenoa... ¿Tú crees que pasó como en las películas de Rocky, que la primera fue la buena? Hombre, es la mía, ¿qué decir yo? Hombre, no fue la tres, la buena. La tres fue la buena. La tres era la mejor, no me dices diez de la tres. Hombre, pero su edición también era la de Juan Camus, ¿eh? No, pero yo conozco a Juan Camus, a Javiana, a Mireia, a Geno, a todos. Pero dime tres nombres de OT3. Ahí los tienes. Venga. No, es de la dos. Dime tres de la tres. Solo tengo que ganar Ramón. Ramón. Ahora tira, tira con el trato. ¿Cómo era la canción de Ramón de Eurovisión? Dale, Ramón. Vicente, Vicente. Vicente. Vicente, Vicente, había un chico que... Ah, no, no, ese no es de la dos. No, Vicente era de la dos incluso. Y Enrique Naud era de la dos. Esto es para ponerse a hablar y no terminar aquí, a decir no, hombre. Oye, de todas formas, ¿hace cuánto tiempo del concurso ya? Diez años. Diez años. Diez años, ¿y cómo era la relación entre vosotros allí? ¿De repente era algo nunca visto en televisión? Como era algo nuevo, no sabíamos lo que se emitía, lo que no se emitía, ni nada, pues éramos naturales. Yo creo que por eso gustó mucho a la gente. Y lo gracioso era cuando salías a la calle, que como la gente pensaba que tú eras de ellos, pues a lo mejor las abuelas, ay, mi niña chica, no sé qué. A mí y al otro no podíamos salir a la calle, no podíamos ir a comprar, nos cogía todo el mundo. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa. A día de hoy me llevo muy bien con todos, todos, todos mis excompañeros. Tenemos ahí un chat interno en el móvil, nos hablamos entre nosotros y... Qué bien. Es que es una experiencia muy bonita que vimos todos. Oye, ¿y te has traído el móvil por curiosidad? Es que... Solo hay una persona en este programa que sea capaz de saber si tiene saldo o no. Ella es Cristina Pedrochi. ¡No! ¡Dame tu móvil! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va la entrevista? Genial. ¿Te ha gustado su baile? Ya, lo del baile ya ha roto más el hielo. Claro, pues... Ya se ha roto el hielo, pues ahora el móvil. Toma el móvil. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. ¿Tú siempre dejas el móvil así como así? Yo si no tengo nada que esconder. Ah, vale, eso está bien. Así que... A ver, ¿y qué números interesantes puedes tener tú aquí que a mí me pueda interesar? ¿Juan Camus? Bueno, el chat interno ese ya dice bastante que hay material. Hay material, sí, sí, ahí estamos entre todos y... A ver, desbloqueamos. Ahí... Llamáis ahora a Javian y me da... Y aquí está el menú de los contactos. Mireia. Vale, Mireia. Van Camus. A ver, vamos a ver. Geno. Geno. Alex Casademundo. Noelia López, eso fue la chica que has hecho... Alex Casademundo. Alex Casademundo. Imagina que ahora tiene contacto de gran hermano. Es compañera. Don Armesto. Valverde. Pero ¿cómo eres tan friki? Iván qué? Iván Armesto. Tú lo sabes. Pero no que te llegues. A ver, hombre, que si no patilleo. Esa es todo mi compañero de Cómo Sabiendo. Mireia. Ania. Merche. Qué bueno. Ay, Merche mola. Tenemos a Marta de Belipop, del programa aquel de Belipop también, que es mi amiga mía. Pero eso era la famosa por un sueño, era de ahí, ¿no? Sí, Popstar. Tú por un sueño. ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Popstars? Ah, eso te gusta a ti, ¿eh? Roser. No. Es Marta. Marta, Marta. Roser, todavía. Marta, hombre, Marta. Marta de Popstars. Claro, hombre. Marta de Popstars. Luego era en Belipop. Que era Belipop con Marta. Es Marta Mancilla. ¿A quién le hablamos? Marta Mancilla. ¿A quién le hablamos? Un besito, Marta. Un beso para Marta Mancilla, desde Dani Martínez, con amor. Hay que saludar a la audiencia. Tiene Manu Tenorio y Manu Tenorio... Ese es largo. Manu Tenorio... ¿Y por qué? Porque... Hace más fuerza. Sí. Oye, pero gastarle una broma, ¿no? Sí. Hay que gastarle una broma. Natalia, gastarle una broma. Sí. A ver, ¿qué broma le podemos gastar a Manu? Este entra todo. Yo creo que va a entrar. A ver, vamos a hacer. Que te han ofrecido la portada de interview. Venga, va. Así a lo loco. Sí. Y que él también tiene que salir. Casi para que la portada sea más fuerte, dos chicos de Operación Triunfo y tal. Y él en bolas. No, y tú también, claro. Los dos en bolas y cada uno sujetándonos unas hojitas así a los rostros. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Qué es suje... Es que... Cada uno sujetando... Yo no sé si va algo para hacer esto, ¿eh? Sujetando las hojas. Yo no sé si... ¿Las hojas de qué? Que sí, vale, ya verás. Las hojas de... ¿De la revista? Las hojas de... De Parra. De Parra. ¿A ver si lo está bien? María José Galera. ¿Qué María José Galera? Jorge Berrocar. Jorge Berrocar. No digáis eso que no me voy a casar con ella, no sé qué. Eso sí, sí. Es que a lo mejor es preciso a... Pero yo soy muy fan de Cayet de Gran Hermano 2. La Virgen. Pero sabéis que Gran Hermano no es de esta cadena, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Quieres que hablemos del bus? ¿Quieres que hablemos del bus? ¿Hablamos del bus? ¿Hablemos del bus? Tenemos problemas... Ya está. Natalia. ¿Hola? Natalia, ¿qué pasa, papá? Hola. Hola, Natalia. Hola. ¿Hola? ¿Manu? Hola. Manué. ¿Hago de escucho? Dime. ¿Me escuchas? Es más fácil llamar otra vez. Venga, vamos a llamar. Tenemos problemas técnicos. Oye, luego hay que me paga aquí la factura de... No, 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 no. Natalia, esto es la escoria y estamos aquí. Bueno, no puedo decir el nombre del programa, hombre, pero... Tampoco te faltes, yo vivo. Niña, dime. ¡Manu! Dime, ¿qué pasa? Que sí, Natalia, ¿cómo estás? Pues bien, ya estamos liados, como siempre, todavía. Ay, ya sé que estás liado con tu disco y eso. Oye, una cosita, te tengo que pedir un favor muy, 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 muy grande, de verdad. Ok, dispara. A ver, escúchame, ¿eh? Pero estás sentado, ¿no? ¿Tú estás sentado? Vale, te cuento, a ver. Me han llamado de la interview. Y últimamente están haciendo más fotitos así como muy elegantes y tal, y más cuidaditas. Y entonces me habían ofrecido que yo saliera ahí medio en pelotilla. Pero me han... Buena idea, buena idea. Entonces... Yo también lo comparto, yo también lo comparto. Ah, ¿que tú lo compartes? Ya te hagan, ya te hagan, ya te hagan. Ah, tú, pero... Manu, ¿pero tú compartes el que yo salga en pelotilla o tú compartes el que tú quieras salir conmigo en pelotas en la portada? Que salga yo, pero... ¿Qué? ¿De qué? ¿De Carreleón? Escúchame, 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 Manu. Mira, es que resulta que nos pagarían una pasta que flipa, pero mucho, mucho, mucho dinero. Si conseguía a un compañero de OT que saliera conmigo en pelota, pero insinuando, a lo mejor con unas hojitas de parra y todo eso, que tú me tapas un poquillo las tetillas y yo un poquito tu cosilla y... El ratito, el ratito. Y así saldríamos. Pero, tío, ¿nos pagaría? Sería la portada mejor pagada de interview de la historia. Dos, es triunfito. En pelota, con hojitas de parra. O sea, tú... Sinceramente, yo sé que tú eres más tímido para esas cosas, pero ¿tú serías capaz de hacer una portada así conmigo? Oye, tú tienes un tiro dado, ¿no? Por lo menos, ¿no? Uno o dos. Un tiro, que tengo un tiro dado. No, 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 te digo... Imagínate. Escúchame, pagaríamos las hipotecas y compraríamos incluso dos casas más, ¿eh? Te lo estoy diciendo en serio. Hombre, tú sabes que yo desnudo gano. Yo, por eso, además, que te estás perdiendo ahí, bueno, Roy. Oye, y para tu nuevo disco y todo eso te vendría de... Tú sabes. Además, que no se te vería nada, Manu, que no se te vería nada. Un poquillo así... Manu. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Natalia? ¿Qué? No, soy yo. Es que estoy con Natalia, soy el director de la revista. Mira, que es que le he pedido a ella que te llamara porque... Yo sé que ella te podía convencer, pero si no te convence yo, 60.000 euros. No, no. Mira, yo la verdad es que agradezco vuestra oferta. No creo que merezca tanto, la verdad, porque no es mi fuerte esposa de todo. Pero la verdad es que no, yo, yo, vamos. Bueno, no es por dinero, ¿eh? 300.000 euros. No, no, mira, en fin, no. Oye, que no, no te podemos engañar, que estamos en directo en otra movida, que soy Flor. No, 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 no. Bueno, Natalia, te quiero regalar el disco de otra movida. Oh, qué chulo. Sí, porque además está todos los sexitacos de DJ Baldi, y como no le he dado para llenar más, han metido más artistas. Ay, qué guay, mola. Así es que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, mi amor. Que te vaya todo muy bien, ya sé que cuando estuviste en la edición anterior del programa, te fue, tuviste mucha suerte, y te vamos a dar la misma suerte. Usted es mi amuleto, ¿eh? Porque es la misma que nos das tú a nosotros. Muchas gracias, Natalia, por estar con nosotros, nos vamos. Gracias. Esta noche no os perdáis en Hormiguero, a Estopa, y después Sherlock. Volvemos mañana, ¿sabéis con quién? Bueno, hasta la tarde.